Hoy te voy a enseñar una rutina de 10 minutos para que aprendas a pararte de manos en tu casa. Y si ya más o menos te puedes parar de manos, esta clase te va a ayudar a fortalecer tu cuerpo y a mejorar tu técnica. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Juanfe. Para poder hacer la parada de manos, primero vamos a calentar, luego vamos a fortalecer nuestro cuerpo porque es importante que nuestros hombros, nuestras manos, nuestras muñecas y nuestro abdomen estén muy fuertes para poder hacer una parada de manos. Después te voy a enseñar la técnica y un truco importante para la parada de manos y con suerte, después de este video, lo vas a lograr. Hoy vamos a necesitar algunas cosas. Primero, una pared en la que te puedas apoyar, hazlo sin zapatos para que tu mamá luego no te regañe. Una colchoneta o una superficie suave que tengas. Yo tengo este mar de yoga, pero puede ser también una alfombra, muchas cobijas, una encima de otra. Tú digéniatelas. Antes de comenzar la clase, suscríbete al canal y activa las notificaciones si aún no las has hecho. Y sígueme en todas mis redes sociales, estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Y cuando termine el video, date una vuelta por mi canal y descubre las otras clases y videos de tutoriales que tengo para que aprendas a bailar. Así que levántate de tu cama, levántate de tu sillón, levántate de donde estés, que vamos a bailar. Ok amigos, comencemos. Inhala profundo, exhala y vamos con la cabeza a la derecha. Pum. Grande el círculo, aflojando todo el cuerpo del otro lado. Eso es. Alarga los dos brazos, me agarro una muñeca y estiro. Igual del otro lado, sácate la pereza. Eso es. Salta y on. Eso es, activando todo el cuerpo. Hombros adelante. On. Hombros atrás. Salta de nuevo, vamos. Y on. Brazos hacia adelante, uno y otro. Un. 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 Y hacia atrás. Eso es. Agárrate las muñecas y gira la cadera. Un. Así calentamos nuestras muñecas del otro lado. Agárrate las muñecas y gira la cadera y manos abajo y arriba. Y regresa. Muy bien. Alárgate un brazo por el costado. Eso. Espiradito. Igual del otro lado. Inhala profundo y exhala. Respiración. Brazo por detrás. Alarga tu hombro. Alarga tu tríceps. Igual del otro lado. Y ahora es la hora de encontrar un amor que siempre he estado mirando por detrás. Entrelaza la mano por detrás. Y ahora un suplezo hacia adelante. Aflójate ahí. Relaja. Vamos con la posición de la parada de manos. Piernas juntas. Talones arriba. Aprieta todo el cuerpo. Aprieta el abdomen. Brazos bien estirados hacia arriba. Y hombros muy 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 arriba. Dedos muy abiertos. Recuérdala. Y vamos con unos barquitos. Un. Abdomen muy fuerte. Hombros arriba. Piernas juntas. Brazos bien estirados. Del otro lado una plancha. Y ojo. Mira los hombros. Abajo y arriba. Vamos a hacer solo eso. Con los hombros. Los brazos siempre están estirados. Y los hombros son los que se mueven. Queda. Muy bien. Y nuestra posición de descanso hoy va a ser esta. Nalgaza los talones. Y los brazos por detrás. Descansa. Vamos con el primer ejercicio. De esa posición. Vamos a ir a una posición de carpa. Estira los brazos. Cadera al techo. Espalda lo más estirada que puedas. Ahora camina con los brazos y las piernas. Vas a ir a una posición más pequeña. Y comienza a pasar el peso a los brazos. Relevé. Y regresa. Pasa el peso a las manos. Brazos estirados. Y regresa. Una más. Pasa bien el peso y aguanta. Quédate. Fuerte los brazos. Fuerte los hombros. Y regresa. Ahora vamos a intentar unos saltos. Arriba. Pon. Piensa no en subir los pies, sino en subir la cadera. La cadera es la que va arriba. Las piernas aún no se levantan. Y aguanta otra vez en esa posición. Descansamos un poco. Relájate. Porque lo que sigue está muy bueno. Vamos a caminar por la pared. Vamos a ir arriba a 90 grados. Y regresa. Una vez más. Camina con los pies en la pared. Y regresa. Estamos fortaleciendo nuestros hombros, nuestros brazos y nuestro abdomen para poder pararnos de manos. Descansamos. Muy bien. Última vez. Y ahora vas a aguantar ahí arriba. Eso es. Bien estirada la espalda. Bien estirados los hombros. Bien estirados los brazos. Regresa. Y vamos a descansar. Relájate ahí. Suelta los brazos. Vamos a ir una vez más caminando en la pared. Primero las piernas. Y ahora vamos a acercarnos con nuestras manos lo más que podamos a la pared. Hasta llegar a la posición más vertical que podamos. Junta las piernas. Empuja con los hombros, empuja con los brazos y aguanta en esa posición. Y regresa. Vuelve y vamos a descansar un poquito. Muy bien lo estás haciendo perfecto. Vamos con el segundo ejercicio y vamos a empezar con unos lanzamientos de pierna. Vas a elegir la pierna con la que se te haga más fácil entrar a la vertical. Y con la otra pierna vas a patear hacia atrás mientras mantienes la posición. Y vas a hacerlo tres veces. Paso lejos, patada atrás. Y brazos bien estirados. Ok. Ahora vamos a hacerlo con una parada de manos a una sola pierna. Vas a dar el paso con la pierna. Con la otra pateas. Vas a llegar a la vertical. Y regresas. Ahora trata de quedarte en esa posición lo más que puedas. Y regresa. Una vez más. Son tres veces. Y. Ok. Ahora vamos a intentar hacer un cambio de piernas en el aire. Vamos a hacer un switch. Y vamos a subir con una pierna y bajar con la otra. Patea con derecha. Cambia. Y regresa. Una vez más. Trata de quedarte en la vertical lo más que puedas. Eso es. Una vez más. Cambia en el aire. Y regresa. Muy bien. Trata de regresar lo más controlado posible. Y ahora vamos a ir hacia la pared. Inhala profundo. Un paso hacia adelante. Brazos estiradísimos. Y vamos a la parada de manos. Hombros arriba. Abdomen fuerte. Y junta las piernas. No te asustes. La pared te va a detener. No vas a seguir derecho. Vamos a hacerlo una vez más. Paso lejos. Estira los brazos. Y sostente ahí arriba. Vamos a hacerlo una vez más. La idea es perderle el miedo a estar de cabeza con la ayuda de la pared. Siéntete en confianza con la pared de que la pared no te va a dejar caer. Y cuando estés arriba, corrige tu posición. Brazos y hombros empujando el piso. Piernas juntas. Ok. Vamos a descansar. Inhala. Y estira un brazo por delante. Cambio de brazo. Ahora entrelaza los dos brazos atrás. Y mira hacia arriba. Abre el pecho. Ok. Vamos a hacerlo una vez más. Pero ahora sin golpear la pared. Vamos a tratar de entrar lo más suave posible. Tratando de imaginarnos ya que la pared no existe. Entonces, si nos caemos, pues la pared va a estar ahí acompañándonos. Pero la idea es tratar de hacerlo sin ella. Entonces, trata de entrar lo más suave posible y cuando llegues a la posición de la vertical, corrige tus manos, corrige tus hombros hacia arriba, corrige tus piernas juntas. Cada vez trata de entrar más suave y no golpear la pared. Tercera vez. Muy bien. Ahora trata de sacar las piernas de la pared. Trata de ir a la vertical desde ahí. Ahora vas a ir por alguien que te ayude a detener tus piernas. O si no, presta atención a este truco. Vas a ir con la mano contraria a la pierna que entras a hacer un giro. Entonces, si te caes, esa mano va a dar el giro y la pierna contraria es la que va a caer. Busca que la pierna contraria sea la que busque el piso si llegas a perder el equilibrio. Ok. Practica esto una vez más antes de tratar de hacer la vertical completa. Entra, das el paso. Si te caes, gira la mano y pon la pierna contraria. Ok. ¿Listos para hacer la parada de manos completa? Ya lo sabemos todo. Ahora con cuidado y confianza arriba. Arriba la una, a las dos y a las tres. No olvides la posición que aprendiste y repítelo muchísimas veces para corregir la posición. Recuerda, brazos estirados, empuja con los hombros, piernas juntas. Inténtalo muchas, muchas veces hasta que te sea más fácil. Muy bien amigos, lo lograron. Para terminar vamos a la posición de descanso y muy bien. Amigos, eso fue todo por hoy. ¿Qué tal? ¿Lo lograron? Si aún no te salió, no te desanimes. Tu cuerpo está más fuerte y la próxima vez que lo hagas va a hacerte más fácil. Y si ya te salió, felicitaciones. Y no está de más que en unos dos o tres días vuelvas a ver este video y lo hagas completito una vez más para que mejores tu fuerza y mejores tu técnica. En todo caso, haz este video las veces que necesites hasta que ya sientas que eres un experto. Deja descansar tu cuerpo uno o dos días entre cada vez que lo hagas. Y en esos días puedes hacer una clase de flexibilidad como las que hay en el canal. Y date una vuelta por el canal y checa todas las clases que tengo para que las vayas combinando y complementes tu entrenamiento. Tengo clases de hip hop, de danza jazz, de estiramiento para principiantes, estiramiento para avanzados, muchas cosas. No te olvides suscribirte al canal ahí abajo y activar las notificaciones si aún no las he hecho. Y seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en Instagram, en TikTok, en Facebook y en Twitter. Si te gustó este video, dale like y compártelo con todos tus amigos para que yo siga haciendo videos como estos. Si quieres salir al final de mi próximo video, etiquétame cuando subas una foto o un video haciendo mis clases o haciendo una de mis cores. Y bueno amigos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho. Bye. Oh, that's alright. Bye.